A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Tras el regreso de May, ya es oficial que Jock también ha vuelto a ser miembro de su equipo original. ¡Qué prodigioso partido de cuartos de final! ¡Los Snow Kids han ganado 3 a 2! ¡Gamos! ¡Gamos! Bienvenido a casa, Jock. ¡Bien! He acabado de concretar el antimultifluido y en teoría sería posible perfeccionarlo. Necesitamos algo de multifluido. Entonces solo queda Paradisia y es urgente. Si Harris ataca ahora estamos sin defensos. Pero Clamp, Paradisia es un planeta muerto. Mira, compruébalo. Sidney, ¿eres tú el que está saturando mis receptores? ¿Es un robot? Sí, que es increíble, sí. ¡Anda ya! Solo que el mensaje viene de... Paradisia. ¿Paradisia? Creo que ha llegado la hora de que volvamos al planeta Paradisia. Bennett ya tiene los códigos para abrir el portal espacial. Podemos salir hacia Paradisia cuando quiera, Sony. Clamp, ¿estás seguro de que quieres venir con nosotros? Preferiría quedarme aquí con los Snow Kids. Pero sé que ir allí es nuestra única esperanza de hallar el multifluido. Les he contado a Damas y Mayars lo de nuestro viajecito. Mira, no te voy a mentir. Este viaje puede acabar siendo peligroso. Bueno, no es la primera vez que nos metemos en líos. Ahora tengo que coger un montón de cosas del laboratorio. Mandaré a los chicos para que te ayuden. Partimos esta noche. Oye, que no se te olvide que luego tenemos que entrenar con Simbae. Nos veremos en el hotel. Hasta luego. Y ahora vamos a averiguar qué hace en su tiempo libre el miembro más reservado de los Snow Kids. Sí, por supuesto, señor. Perdón, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, puede que sí. Estoy buscando un ICIS serie 200. ¿De la serie 200? Solo tengo de la 900B. No encontrará de la 200 en Genesis. Ah, justo lo que me temía. Es que estoy construyendo una cosa que iría genial con esa serie. Porque, bueno, creo que es la mejor opción para montar un robot. ¿Usted construye robots? Qué interesante. Debería haber seguido a Mark. Con Zran no hay forma de que pase nada verdaderamente emocionante. Emitiendo para toda la galaxia y más allá, Arcadia Sports. En directo desde el Estadio Genesis con ustedes, Nork y Barry. Hola, seguidores del Galactic Football. El partido de cuartos de final entre los Lightning y el Paradisia tendrá lugar esta noche aquí, en el Estadio Genesis. Pero la tensión ya se puede palpar en el aire. Barry. Me muero de ganas de ver este partido, Nork. El Paradisia es un equipo portentoso. Cada vez que juegan, parece que lo hacen mejor. ¿Y qué puedo decir de los Lightning? Warren y su equipo representan lo mejor del Galactic Football. Tendremos que esperar hasta esta noche para comprobarlo. Collie estará en las gradas con nuestro comentarista especial, Artegor Nexus. ¿Algún pronóstico para esta noche? Bueno, por un lado tenemos a los veteranos, los Lightning. Tienen talento y experiencia. Por el otro tenemos a las recién llegadas, el equipo Paradisia. Tiene juventud y fuerza. Así pues, quién sabe. Tal vez se produzca el cambio de guardia, Nork. Bueno, Snow Kids, escuchadme. La jornada de hoy, Dama Sinbai, trabajará exclusivamente con Aito, Tía y Jok. ¡Bien! ¡Día libre! Son tuyos, Dama Sinbai. ¿Qué nos has preparado para hoy, Dama Sinbai? Os he reservado unas cuantas sorpresas. Las verás en el holo entrenador. ¿Vamos a seguir practicando con el espíritu? Sí, Aito. Y especialmente tú. Tienes que profundizar en la comprensión del espíritu para que puedas utilizarlo cuando y cómo lo desees de la manera más eficiente. ¡Sorpresa! La sorpresa ha sido tu llamada. Pensaba que no te dejarían salir. Verás, me han dado algo de tiempo libre y quería verte. Me alegro. Vamos a divertirnos. Tú mandas, Nina Ocho. ¡Taxi! Mark, ¿sabes? Siento que contigo puedo ser yo misma. ¿En serio? Me alegro. Para mí es difícil confiar en la gente. Pero de ti sí me fío. Me gustaría que pudiéramos estar así siempre. Sí. Estamos genial juntos. Bésame. Atento, Yoke. Buena parada, Aito. Muy bien, Aito. Te voy a proponer un pequeño entrenamiento. Pensaba que ya me estaba entrenando. Esto será diferente. Y quiero que utilices el espíritu. Todo el que posees. Ahora, todos a la vez. ¡Chutad! Uh-oh. Seguid tirando. Ya podéis parar. ¡Qué gran ejercicio, Dama Sinbai! Siento que podría volver a repetirlo completo. En nuestro último entrenamiento de Aquilian comprendí cómo usas el espíritu. Tú necesitas... ¿Qué quiere decir? Aito almacena el espíritu de Aquilian en su interior. ¿Qué? ¿Cómo? Aún no estoy segura. Pero ese exceso de fluido hace que te agotes. Cuando usas el espíritu recibes más energía. Eso es verdad. Me siento muy bien. Más adelante haremos más pruebas, Saito. Deberíamos poder encontrar el modo de ayudarte a controlar mejor el espíritu que se acumula en ti. ¡Genial! ¡Hola, Zeran! ¿Has venido a ayudarle a Clamp a recoger las cosas para Paradisia? ¿Qué hay, Sidney? ¿Clamp? He decidido ir con vosotros. ¿A Paradisia? Ni pensarlo. Este viaje va a ser muy peligroso. No puedo dejar que vengas. Sidney también se queda aquí. Necesito que se ocupe de las máquinas. Pero si fui yo el que captó la señal de Harvey. Podría resultaros útil. Lo siento, Zeran. Es imposible. Sony no lo permitiría. Y además, recuerda que tienes un torneo. No jugamos hasta dentro de unos días. Pero tienes que entrenarte. No, 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 no. Lo siento, Zeran. ¡Vamos, Zeran! Hay que cargar estas cajas. Los hombres de Sony están al llegar. Pero... Es mi última palabra. Pues yo todavía no he dicho la mía. Venga. Volvamos antes de que nos vea alguien. Está claro que Zeran maquina algo esta vez. Creo que ya ha encontrado mi exclusiva. ¡Ja, ja, ja! ¡Sarky no permitirá que se le escape esta presa! ¡Vamos, vamos, Sarky! ¿Has cargado los tanques de aire? Sí, y también los de repuesto. Clamp, ¿tus suministros están a bordo? Todo está a bordo, incluido yo. Corso, sácanos de aquí. Conecta el modo de sigilo. Los códigos del portal espacial que encontré deberían funcionar. ¡Listos para partir! Pues vayamos a Paradisia. Y acabemos con esto de una vez. Buenas noches, aficionados al Galactic Football. Esta noche se ha desatado la demencia en el Estadio Génesis. ¿Eres de la misma opinión? Sin ninguna duda. Venga, Artebor, yo sé que estás tan entusiasmado como yo por ver este partido. Estoy entusiasmado. ¿Acaso no se nota? Para mí, Warren es todavía el mejor jugador de la CGF. Y el equipo Paradisia, bueno, no estoy seguro. Sigue siendo el elemento desconocido. Pero pueden presentar batalla. ¿Entonces crees que pueden ganar? Colley, yo no he dicho eso. Creo que vamos a ver un partido muy abierto y muy incierto. ¿Nos hemos perdido algo? Eh, ¿Fran no venía contigo? Eh, no, no. Andará por ahí rebuscando en el mercadillo de piezas usadas. Yo no lo he visto desde esta mañana. Ah, no. Espero que haya sido una buena idea. Sea donde sea que vayamos, espero que paremos pronto para comer. ¡Qué hambre tengo! Y empieza el partido. Warren se hace con el balón. La defensa del equipo Paradisia parece muy desordenada. Esta vez el Paradisia ha tenido mucha suerte. Nicky 4 al contraataque. El Paradisia vuelve a tomar el mando. ¡Oh, no! Pobre Nina. Nicky 4 no está liderando correctamente a su grupo. No están jugando en equipo. Esto da una gran ventaja a Warren y a los Linings. Warren está desmarcado. Va a tirar a puerta. ¡Y gol de Warren! Y los Linings inauguran el marcador contra el Paradisia. ¡1 a 0! Vaya, eso sí que es un golazo. Warren ha sido siempre un deportista excepcional. ¡Bien! ¡Adelante, Warren! ¡Adelante! Venga, alégrate por Warren, tío. ¡Bien! ¡Bien intento de Nicky 4! ¡Gol de los Linings! ¿Lo veis? Nicky 4 y su equipo apenas están marcando a sus contrarios. ¡Bien! ¡Adelante, Linings! ¿Has elegido el equipo equivocado? Ya lo veremos. Y aquí termina el primer tiempo Linings 2, Paradisia 0 Ahora volvamos al estudio con Nork y Barry Una primera mitad muy emocionante, ¿no es así, Nork? Estoy algo decepcionado por el pobre juego del Paradisia Parecían congeladas durante toda la primera parte Tú que eres su seguidor, ¿crees que pueden dar la vuelta a este partido? En la segunda parte puede pasar de todo No penséis que este partido está perdido porque no es así Pero estamos jugando sin organización ni disciplina ¿Y qué hacemos, eh? Nos ganan por dos Cada una de nosotras ha almacenado información durante la primera parte Debemos compartirla para hacernos una idea de la estrategia de los Linings La clave para vencerlos es la velocidad ¿Me habéis oído? No retengáis el balón, pasadlo y moveos continuamente Más rápido que ellos Así ganaremos Equipo Paradisia Vamos a ganar La gente nos adora Vamos a darles lo que quieren Yo estoy lista ¡Guau! ¡Guau! Un fulminante y rapidísimo gol de Nina 8 El Paradisia ha salido con ganas de pelea en esta segunda mitad Sonny, tenemos enfrente el portal espacial Bennett, ¿puedes conectarte a él? Sí Oh, el portal espacial Hemos llegado Corso, ¿qué está pasando? No lo sé Es como si el portal de salida no estuviera abierto Bennett No entiendo nada No puedo abrir el portal de salida, pero... Pero yo he introducido el código correcto Más te vale Sácanos de aquí ya O estallará la nave El portal no se abre Sonny, ¿qué pasa aquí? Sujétate bien a algo, Crump ¡Fran! ¿Pero qué demonios? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ese no es el código correcto para salir Tienes que invertir el código de entrada para abrir el portal de salida ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿Estás seguro? Haz lo que te dice el chico, rápido No responde Sigue intentándolo Ha funcionado Frank, ¿qué estás haciendo a bordo? Salvarnos la vida Si no llega a ser por él, estaríamos aplastados como una lata Buen trabajo, chaval Vende polizón en mi nave cuando quieras Corso, adelante Con cuidado El paradisia no puede perder tiempo si quiere remontar el partido ¡Suscríbete al canal! Gol de Nicky Cuatro La capitana del equipo paradisia Y el paradisia empata el partido ¡Bien! Siéntate Me sorprende mucho la potencia de Nicky Cuatro El equipo parece más fuerte que en el torneo de paradisia Saque de esquina para el equipo paradisia No queda mucho tiempo Así que el partido puede terminar con el saque de este córner ¿Pero qué está haciendo la cancervera? Polka Uno está dejando la portería del paradisia completamente indefensa ¡Increíble! Polka Uno, la guardameta del paradisia, ha marcado un gol Y el equipo paradisia gana el partido Ha sido verdaderamente asombroso Volvemos a nuestros estudios con Nork y Barry El partido ha terminado Nork, creo que podemos decir que esto es realmente el final de una era Warren y los Lightning eran claros favoritos para ganar el partido Eso es precisamente lo que me encanta del Galactic Football Estoy absolutamente de acuerdo contigo Nunca se sabe lo que puede pasar En estos momentos tiene que haber fuegos artificiales en el vestuario del equipo paradisia Sé lo que estás haciendo y vas a dejarlo ya Es una orden No sé lo que quieres Estamos conectadas Sé que estás viendo a un chico Un tal Mark de los Snow Kids Eso no es asunto tuyo Por supuesto que es asunto mío Eso no es parte del plan No es lo que se supone que tenemos que hacer Tendrás que terminar esa relación Inmediatamente ¡Eh! ¡Felicidades! Un partido genial, Nina Si sigues así acabaremos encontrándonos en el campo Pues ese será el único lugar donde podamos vernos ¡Eh! ¿Qué mosca te ha picado? Solo he venido a decirte que no puedo seguir contigo ¿Qué? ¿Pero por qué? No puedo explicártelo ahora Así están las cosas Tengo que irme Pero... ¡Espera! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Detén el de! ¡Eh! 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 ¡Soy periodista! ¡Tengo ciertos derechos! Mirad lo que he encontrado usmeando en mi cocina Otro, Polizón ¿Sabías tú algo de esto? Eh... No Debió de seguiros a vosotros O a Clamp O puede que... A mí Polizón, Ana Nos serás útil en la cocina Limpiando el desastre que ha provocado el incidente del portal ¿Cómo? ¿Yo? ¿Hasharki? ¿Prefieres que te arrojemos por la borda en el viaje de vuelta? La verdad es que sé limpiar muy bien Y tengo mucha experiencia con los cubos de basura ¿Qué ha pasado? Ahora parece un desierto ¿Alguna señal del robot? Se llama Harvey, pero aún no recibo nada Aquí hay algo O alguien Puedo sentirlo Si hay vida vegetal es señal de que podemos respirar Antes tengo que analizar el aire para ver si es respirable Tu Harvey dijo que tenía un amigo humano, ¿no? Así es, pero... ¿Qué estás haciendo? ¡Sony, no! ¡No! Tal como pensaba El aire es respirable Y si nosotros podemos respirar Puede hacerlo cualquiera en este planeta En el próximo episodio de Galactic Football ¿Es Harvey? No, no Es increíble Una presencia humana Esta una presencia al gran de salud Ludovía En el próximo episodio de Galactic Football Y yo No, no 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 Gracias por ver el video.